¿Qué tal? Bienvenidos a Diario de un Neno Labrego. En el vídeo de hoy voy a mostraros pues cómo hago las trampas cromáticas que coloco en mi huerto. Utilizo tres colores, amarillo, azul y negro. El amarillo pues para atraer plagas como pueden ser el pulgón o la mosca blanca y el azul pues para atraer trips. El color negro, bueno, pues vamos a ver cómo elaborar las trampas en el siguiente proceso y después os cuento para qué utilizo el color negro. Bueno, pues con la ayuda de un cuchillo vamos a cortar una parte de la botella. Abrimos una pequeña puerta. Tened cuidado de no cortaros. Así que poco a poco vamos separando esta parte de la botella. Esto no lo vamos a tirar, lo vamos a utilizar también como trampa. Pero bueno, lo vamos a ver después. Bueno, pues ya tenemos la botella cortada y ahora con la ayuda de una aguja vamos a hacer un agujero al tapón de la botella. Hacerlo lo suficientemente grande para que pueda pasar un pequeño hilo o un cordón como es este caso. Pues para utilizarlo después si queremos colgar nuestra trampa. La podemos poner también en el suelo, pero yo suelo colgar algunas que coloco en el invernadero y bueno, pues este método me viene muy bien para colgar. Hacemos un nudo para que el hilo se sujete al tapón y lo colocamos en la botella. Nada, muy sencillo, como podéis ver. Bueno, ahora vamos a hacer dos agujeros a esa parte de la botella que cortamos inicialmente porque también la vamos a utilizar, como os decía, como trampa. Con la ayuda de la aguja hacemos un agujero, tal y como veis. Bueno, más bien dos. Y ahora pasamos un palo, yo en este caso voy a utilizar, bueno, un palo de estos que se utiliza para hacer brochetas. Lo pasamos por un lado, por el otro. Y tenemos una especie de vela que podemos colocar en el suelo o en una maceta. Ahora vamos a preparar un agua jabonosa, agua y jabón, lo mezclamos bien y lo reservamos para echar después en la trampa. Pero primero vamos a coger un poco de aceite o miel. Yo utilizo aceite, me gusta más. Y con una pequeña brocha pintamos toda la pared de la botella. Porque ahí será donde los bichitos que queremos atrapar van a quedar pegados. Y ahora es el turno de echar en la parte de abajo el agua jabonosa. Bueno, ya veis que el proceso es muy sencillo. Ahora solo tenemos que colocarla en el lugar definitivo. Lo mismo hacemos con la vela. La untamos bien con el aceite. Y ya están listas las trampas cromáticas. Ahora a colocarlas. Bueno, pues ya habéis visto que el proceso de elaboración de estas trampas cromáticas es muy sencillo y no tiene ninguna complicación. Os comentaba que había otro tipo de trampa cromática, que es la de color negro, que es para la tuta absoluta. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, con un plástico semirígido de color negro, vamos a impregnar toda la superficie con alguna sustancia pegajosa, algún tipo de pegamento, como el que se utiliza, por ejemplo, para cazar ratones o incluso para que se queden pegadas las moscas. Bueno, eso va perfecto. Lo vamos a colocar de forma horizontal en el suelo de nuestro huerto y con algún peso para que no lo levante el aire. Y nada más. Es un proceso súper sencillo. Así que, nada, ya tenemos tres tipos de trampas cromáticas. Amarillo, azul y negro. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor, dejadme un like, un comentario y compartir con vuestras familiares, amigos o vuestras redes sociales. Pero antes de despedirme, os voy a dejar aquí, a la derecha, un par de vídeos. Uno del canal con algún vídeo que creo que puede interesaros y otro de Iván, de la huerta de Iván, que tiene unas trampas cromáticas en las que yo me inspiré para hacer este vídeo. Así que, espero que os guste. Así que, nada, un saludo de Juanjo, desde Galicia, aquí, en Diario, de un Neno Labrego.